hola a todos soy jose manuel rosa y soy desarrollador front concretamente amante de la parte de javascript y toda la tecnología relacionada con el front pero bueno la tecnología en general en definitiva soy inquieto por definición y vamos y os voy a hablar un poco de view cly que es view cly dice ley es un plugin que desarrollado por el core de view que nos ofrece una interfaz de línea de comandos para desde nuestro terminal poder trabajar con view e instalar proyectos un scaffolding preparado dependiendo de el tipo de tecnología que queramos utilizar cómo se hace la instalación de view cly es muy fácil como cualquier paquete de npm utilizamos instalamos con npm install-g view-cly como podemos ver aquí después hacemos view init con el template que queramos y el directorio donde lo queremos instalar accedemos al directorio e instalamos todas todas las dependencias que tiene nuestro package que tendrá nuestro package punto json hemos hablado de templates que templo tenemos tenemos varios template concretamente seis pero podemos crear nuestros templates propios customizados como queramos tenemos un template muy simple básico para empezar con view desde cero pero tenemos dos templates basados en browserify un simple y uno más completo tenemos otros dos basados en webpack uno simple y uno bastante más completo y en este en esta versión de webpack completa se basa otro template que estaba se utiliza para las progresivo web app este template fue realizado por adiós many y presentado en en un google en en un google developer day y como hemos comentado está basado en en webpack vamos a probar en este vídeo vamos a instalar y aprobar el template simple para que veáis que nos ofrece y vamos a probar a probar un template completo que sería el de progresivo web app en cómo se instalaría paso a paso bien pues vamos a ello para ello lo que vamos a hacer es instalar vídeo como hemos dicho npm install ovio def sol mi caso ya lo tengo instalado lo cual hora esto sobre éste life una vez que termine pues seguiremos una vez que haya acabado hemos dicho que tenemos ya una interfaz para poder utilizar con view y Shinith el templo que queremos utilizar y el directorio vamos a empezar probando viral el template simple y vamos a meterlo en un directorio que se va a llamar view simple cuando pulsamos enter el view cli empieza a trabajar empieza a descargarse el template a prepararlo y hacerlo una serie de preguntas como por ejemplo puede ser el nombre cuál es el nombre del proyecto vamos a llamarlo open webinar de acuerdo perdón open webinars el autor pues soy yo ya está ya tenemos instalado nuestro template fácil y rápido que tiene nuestro template bueno si hacemos un listado si hemos un listado de ese view simple veremos que lo único que tenemos es un index.html vamos a ver qué contiene ese index.html si os fijáis lo que tenemos es un ejemplo preparado ya con view de acuerdo pero no tenemos absolutamente nada más es un ejemplo y empezamos y empezamos a desarrollar es exactamente igual que si empezamos a desarrollar nuestro proyecto desde cero nosotros utilizando un cdn para utilizar view vale hemos dicho que es un templo simple sin problema vamos a probar otro vamos a probar esta vez vamos a instalar un template que sea basado en progressive web app de acuerdo recordaros que el templo y de progresivo web app está basado en el templo y completo de web pack con lo cual es exactamente bueno casi lo mismo y lo vamos a instalar en view pwe dolea ocurre lo mismo en view cli empezará a descargarse el templo y empezará a hacer una serie de preguntas como por ejemplo project name open webinars vamos a llamarlo exactamente igual project short name es decir tenemos que ponerle un nombre corto al proyecto pues vamos a llamarlo open w2 tenemos que añadir una descripción una descripción proyecto para el curso de view para open web 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 podemos instalar la versión con el runtime y el compilador y la versión solo con el runtime son es como unos 6k más ligeros pero mi consejo para desarrollar y se vaya a utilizar en este caso el template de progressive web app o web pack es que utilicéis el runtime y el compiler porque porque así podéis utilizar todas las funcionalidades que nos ofrece viewloader como por ejemplo utilizar post css o sas o hacer nuestro display con html o compu seleccionamos esta opción queremos instalar view router si queremos una aplicación completa queremos instalar un linter de código basado en es link por supuesto queremos comprobar la calidad de nuestro código y lo vamos a basar en alguno de estos dos estándares algunas con reglas predefinidas o en ninguno vamos a basarlo en el estándar de javascript queremos test unitarios con karma y mocha para testear nuestros componentes haciendo test unitario por supuesto una aplicación sin test unitario y sin test no es una aplicación robusta queremos hacer test en tu end con night watch podemos utilizar night watch o jest en este caso nos pregunta por night watch lo queremos porque así queremos que esté configurado y hasta aquí hemos configurado ya nuestro templo lo siguiente que tenemos que hacer es accedemos a view doble a instalamos y arrancamos con npm run dev hasta aquí hemos podido ver cómo se instalan dos empleos distintos debió de ley dependiendo de lo completo y lo complejo que queramos utilizar para nuestro proyecto habéis dicho que es muy fácil que la pregunta la pregunta que nos va haciendo podemos ir contestando la y podemos añadir más plugins o menos plugin dependiendo del templo y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar espero que os haya gustado que os haya gustado el vídeo hasta luego